En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. Lejos del pantelo que gobernaría, a 121 kilómetros, Raquel Trujillo Morales tomó protesta al cargo de presidente municipal. Lo hizo en Tuxtla Gutiérrez, en un hotel de cadena el pasado 1 de octubre. Iniciando sus funciones, la 68ª legislatura del Congreso del Estado no permitió la entrada de personas al recinto oficial y sus sesiones únicamente eran presenciadas por las y los diputados. En las primeras semanas del décimo mes del año, a través de un video, un grupo de encapuchados armados aseguró ser un nuevo grupo de autodefensa en Chiapas. Ahora, en el municipio de Altamirano, donde persistía conflicto por la negativa de que llegara al poder municipal Gabriela Roque Tipacamú, a quien le heredaría el cargo su expareja Roberto Pinto Cante, quien además permanecía retenido en la cárcel municipal. Daily N., hijo de Austreberto Herrera, señalados ambos por el grupo de autodefensa de Panteló de ser líderes del crimen organizado que impera en Panteló y por lo cual se levantaron en armas, fue detenido. La Fiscalía General del Estado cumplimentó orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de Gregorio Pérez Gómez, exfiscal de Justicia Indígena. Una riña en Leonor, ubicada en la zona de antros de Tuxtla Gutiérrez, en la 15 Poniente, dejó un saldo de una persona muerta. De acuerdo con el reporte de testigos, un grupo de tres clientes que se divertía en el sitio, se negó a pagar la cuenta al considerar que había sido inflada. Al intentar retirarse, fueron seguidos por personal de Leonor, entre seguridad, meseros y garroteros, quienes los increparon y se generó la trifulca. En medio de protestas por incumplimientos de la Secretaría de Transporte, inconformidades del gremio por la nueva ley en la materia y el crecimiento del pirataje, la plataforma Uber anunció su inicio de operaciones en la capital del estado. Tras el anuncio de la llegada de Uber a Tuxtla, a través de un post en Facebook, la Secretaría de Movilidad y Transporte, que encabeza Aquiles Espinosa García, advirtió que en Chiapas solo podrán operar vehículos concesionados. Luego de comunicar su llegada, la compañía Uber convocó a los interesados a iniciar el proceso de activación como socio conductor en alguna de sus modalidades. Sin embargo, dentro de sus requisitos, no exigió ser concesionario de transportes. Aquel lunes 20 de octubre inició la vacunación contra COVID-19 a menores de 12 a 17 años con comorbilidades en la entidad, aunque sin ser informados previamente, fueron pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los primeros en el rango de edad en inmunizarse contra el COVID-19. En la última semana del mes, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, informó en sus redes sociales que su celular fue hackeado. El mandatario solicitó hacer caso omiso a mensajes que podrían proceder de su móvil e información que tomara acciones correspondientes. En tanto, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación. El 26 de octubre se cumplieron tres meses de haber sido retenidos 21 personas en el municipio de Panteló. Durante una manifestación en la capital del estado, sus familias acusaron que quien los tiene es el grupo de autodefensa El Machete. Días después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas agredieron a familiares de los 21 retenidos en el municipio de Panteló, que permanece en un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. Por su parte, el grupo de autodefensa El Machete y pobladores de 84 comunidades de Panteló se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir la instalación de un consejo municipal y, con ello, la licencia definitiva al puesto de presidente municipal de Raquel Trujillo. Cerrando el mes, la supuesta aparición de un personaje que se asemeja a un mono causó incertidumbre y comprometió la seguridad de una colonia de Villaflores, denominada Guadalupe Victoria.